Por lo que hace referencia a la inmunidad, la justicia española parece que cada vez se aleja más de la justicia europea, que ha resuelto de manera muy clara la resolución que ha hecho y que he comentado anteriormente. En este sentido y consecuencia de esta resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se ha comprobado que tanto el presidente Puigdemont como el conseller Comín tenían todo el derecho de presentarse a las elecciones, a pesar de los intentos de la Junta Electoral, que tenían todo el derecho a tener el acta de diputado y, por lo tanto, a ejercer desde el mes de julio como diputados en el Parlamento Europeo. Y, a pesar de todo ello, la justicia europea ha hecho su trabajo y, finalmente, podrán ser eurodiputados, a partir de aquí los jueces son libres para poder pedir el suplicatorio, pero nosotros estamos convencidos de que nuevamente y que legalmente volveremos a ganar a través siempre de la justicia europea. Una sentencia que también debería el Supremo de obedecerla de manera inmediata y dejar en libertad al vicepresidente Junqueras, tal como dicta la sentencia. Bueno, en este sentido yo no voy a hacer valoraciones del Congreso de Esquerra porque, como portavoz del Gobierno, no me pertoca a mí hacer las valoraciones del resultado del Congreso. En este sentido ya están los portavoces de las diferentes formaciones políticas, pero yo lo que le puedo decir es cuál es el compromiso del Gobierno de Cataluña que, a la mañana siguiente de que saliera la sentencia del Tribunal Supremo, pues ya el acuerdo de Gobierno era de poder ejercer el derecho a autodeterminación y, por lo tanto, este es el compromiso actual y vigente del Gobierno de Cataluña. Gracias. Gracias.